Lo de la vacuna. Hemos hablado tanto de pandemia, de la COVID-19, de la vacuna, bueno, hoy que hay segunda, tercera, que la pusiera la cuarta dosis. Bueno, vamos a hablar un poquito de algo que teníamos pendiente y es que este 2021 se cumplió en los 100 años de la vacuna más antigua que aún está en uso, la PSG. Fue un 18 de julio del 2021 cuando un bebé recién nacido de París recibió la primera dosis de una vacuna pionera en el manejo de la tuberculosis. Su mamá falleció en el parto, estaba enferma con tuberculosis. Llegar a este momento llevó, obviamente, años de investigación por parte de dos científicos que desarrollaron la vacuna, Albert Calmet y Camille Gehring. Un siglo después de esa vacuna, entonces llamada PSG o asilo de Calmet Gehring, es aún la única que existe para el tratamiento de esta enfermedad que cada año mata en el mundo a más de 1.4 millones de personas. Se estima que más de 100 millones de niños reciben la PSG cada año y hasta la fecha más de 4.000 millones de dosis han sido administradas. Recordemos que está causada esta enfermedad por la bacteria Mycobacterium tuberculosis que ha causado más muertes que ninguna otra enfermedad infecciosa a lo largo de la historia y se estima, saben, que en los últimos dos siglos ha costado la vida a más de 1.000 millones de personas. Se transmite, como se sabe, también por vía aérea, con la tos, con el estornudo, las gotitas de saliva que afectan fundamentalmente los pulmones. Y uno de los desafíos para combatir esta enfermedad que todavía tiene la OMS es que en los hechos, saben qué, está presente en cerca de un cuarto, un cuarto de la población mundial y obviamente está latente siempre. Y aquí, ¿a dónde va a buscar terreno? Bueno, los lugares donde hay menos accesibilidad a la salud, factores como la pobreza y la desnutrición obviamente son aliados en lo que es el surgimiento de esta enfermedad. La primera dosis, como les decía, fue en el hospital de La Charité en París, un bebé cuya mamá había muerto justamente por tuberculosis. Y bueno, en 1908 el médico Albert Carmet y el veterinario Camille Guiguerin comenzaron su trabajo en busca de una vacuna en el nuevo Instituto Pasteur, porque Calmet había sido alumno del gran Luis Pasteur. Bueno, datos que tienen que ver hoy en día con el mundo, y vamos a compartir las plaquitas, datos que son brindados por la OMS del año 2019. Los últimos, se estima que enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas en todo el mundo y 1,4 millones de personas murieron por esta enfermedad. Si vamos a la siguiente, una tercera parte de la población mundial, como les decía, está infectada por Mycobacterium tuberculosis. ¿Y qué es lo que ocurre en Uruguay? Que saben que a veces ha sido muy variable su evolución, está por suerte bajando en los últimos años, pero el hecho de que había tantos fumadores, vieron que el fumador tiene a lo largo después de su evolución, con esta enfermedad que es adictiva, la aparición de cuadros de bronquitis crónica. Entonces a veces el que tose, normalmente, porque es un bronquítico crónico, muchas veces se interpreta que es por el cigarrillo y puede tener este concomitante, una afección tuberculosa, y a veces se demora en el diagnóstico. Vamos a la siguiente plaquita, entonces, que tiene que ver con nuestro país. Total de casos en 2020, nuevos y abandonos recuperados, en 1.079, y estamos hablando de una incidencia de 27,4 casos cada 100.000 habitantes. Si vamos a la siguiente, tenemos que casos nuevos 968, y un 80% de casos se dan en personas entre 15 y 54 años. Vamos a la siguiente plaquita, en lo que tiene que ver con números 20-20, como les decía, fallecieron 110 pacientes, se habla de una letalidad del 11,3%, y si vamos a comparar en la última lo que es por sexo, 71% afecta a los hombres y 29% a las mujeres. O sea, es un problema de salud vigente, que también nos tiene... Hay que dársela de por vida a la vacuna, ¿no? De por vida hay que dársela a la vacuna. Ahí está, que tiene, digo, que obviamente sigue preocupando por lo que les decía, la cantidad de población afectada, a pesar de tener una vacuna desde hace 100 años. Increíble, ¿no? Vos estabas pensando que hoy con Marta no teníamos tiempo de hablar más, pero si la vacuna del COVID se va a transformar en una dosis anual finalmente, ¿no? Y yo creo que sí, digo, pasa con la gripe estacional. Bueno, ella decía que se está ahora investigando con nuevas tecnologías que podrían llegar a generar vacunas que de alguna manera involucren o partes diferentes de estos virus, que dijo que incluso podría extrapolar a la vacuna de la gripe estacional y que capaz que podemos dilatarla más en el tiempo, ojalá. Ojalá, ojalá que así.